Le recuerdo que todo el proceso está certificado por el notario público Juan Luis Aiz del campo que ya ha recibido hasta este instante el proceso de votaciones de la gente a través del SMS que ha votado por su favorito o favorita de los seis finalistas que están en competencia en este instante uno va a quedar sí o sí en el camino en la gran final de nuestro programa sigue en el programa por 20 millones de pesos sigue con la opción y para convertirse en el mejor de Chile va a ir una nueva ronda de canciones avanza por decisión del público en casa sigue Franco Figueroa avanza Franco a prepararse Américo salva a uno de sus participantes Franco se va a preparar para la siguiente canción sigue nuestro programa por decisión del público en casa hoy solo el público, solo tú en la casa estás decidiendo quienes avanza esta noche sigue nuestro programa y también sigue en carrera por 20 millones de pesos avanza en el mejor de Chile Ariana Riffo Marcos salva uno de sus participantes Ariana sigue en el programa por decisión del público les recuerdo que esto no tiene que ver con algún orden de porcentajes es aleatorio Ariana también se va a preparar para la siguiente ronda de canciones en nuestro programa sigue en competencia para ser el mejor de Chile o la mejor de Chile por 20 millones de pesos avanza en la gran final del mejor de Chile sigue en competencia Marcela Conferra Miriam también salva uno de sus participantes avanza Marcela continúa en competencia avanza y se instala en la próxima ronda esta noche sigue en el mejor de Chile Alexis Salinas avanza del programa felicidad Alexis a prepararse Miriam y Marcos van a perder uno de ellos claro así de simple esta noche la gran final señoras y señores por decisión del público hasta este instante con la votación a través del SMS certificada por el notario Juan Luis Saiz del campo deja el programa deja hasta aquí el sueño de los 20 millones de pesos y de convertirse en la mejor voz de Chile abandona la competencia en la gran final lamentablemente por decisión tuya en casa abandona la competencia Francisca Iribarte deja el programa Natalia avanza y continúa en competencia a prepararse por favor Miriam junto a Natalia Marcos pierde una participante así en la competencia estamos en la gran final lamentablemente Francisca una tremenda voz que recibe este aplauso del público abandona la competencia te quiero decir que has hecho un trabajo formidable pero bueno la decisión del público hasta acá te elimina de esta gran final la verdad es que me voy feliz me voy súper contenta estoy feliz porque bueno mi marido siempre me acompañó mi familia todo porque conocía este grande de la música que fue mi sueño siempre conocerlo y nada estoy contenta de haber podido mostrar mi talento acá en este programa conocí gente maravillosa y nada más que decir muchas gracias nada este aplauso es enorme por favor para esta tremenda chica que además dice las cosas como son lo que generó hay un montón de polémicas en su momento pero ahí recibe por supuesto la reverencia de Marcos y el aplauso gigante del público y del jurado para Francisca Iribarte Marcos pierde es una participante un besito para mí y para ti que les vaya bien Marco a preparar que les vaya muy bien el aplauso para Francisca Iribarte que abandona la competencia pero nos quedan cinco finalistas todavía vamos a encontrar hoy simplemente al mejor de Chile José Miguel Beñón está con nosotros y ya se viene pronto 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 un programa espectacular y ya se viene pronto